Molina es un buen jugador, pero ¿sabés qué pasa, Pollo? A ver, Molina va a jugar en nuestro club, seguramente que vamos a disfrutarlo mucho, pero le tenemos que dar tiempo como le estamos dando a todos los demás. Cuando juegue 20 partidos seguidos Molina en la posibilidad de estar jugando, ¿sabés qué vas a decir vos? Vos vas a decir, no llega al área, no patea al arco, ¿me entendés? Y todo eso nosotros tenemos que ir llevando de a poquito para que el chico le vaya agregando cada vez más cosas al juego. No conformarse con dar buenos pases, tiene que saber que tiene la obligación de ir a hacer el gol, tiene la obligación de llegar atrás del 9 cuando tiran el centro, tiene la obligación de patear al arco, de hacer gol. Lo que me pasó a mí, Pollo, te lo digo de esa manera porque más o menos juega en la posición mía. Por eso te lo pregunté. Después hay que darle tiempo, son futbolistas que están encontrándose en la primera de Boca, no es poco lo que le está pasando. Exactamente. Estoy muy, muy de acuerdo con Riquelme. En el momento de él, de su carrera también. Hay que darle tiempo. Totalmente de acuerdo con Riquelme. Yo te digo una cosa, vos mañana jugás con enganche y el domingo no ganás, otra vez vamos a discutir qué tiene que cambiar. El técnico le tiene que dar al jugador, al futbolista en este caso, a Molinas, un joven que conoce y que va a jugar de enganche en Boca, le tiene que dar al jugador la garantía de que lo va a bancar. Y la confianza. La garantía de que lo... Perfecto. ¿Y cuál es la garantía? Que no va a ser el primer cambio si no le salen bien. Sí. Que no va a salir al próximo partido si no juega bien. Que lo va a sostener más allá, más allá de lo que pase. Que lo va a sostener. Usted va a hacer mi enganche. Seba, no. Pero lo puede hacer eso. Espera, espera, espera. No nos olvidemos. El mensaje de Vázquez es bravo. Está Oscar Romero atrás. El mensaje del caso Vázquez es bravo. Y si la rompe, Romero. Yo te dije que era similar el caso. Espera, pero es con Orsini, no con Benedetto. Cuando Diego Monroy nos presentó la noticia hoy juega a Molinas, se prepara el equipo para recibir a Oscar Romero. Esa es clave. ¿Qué dijo Monroy? Eso nos da seguridad. ¿Qué dijo el negro? Pero está bien, ¿eh? ¿Y qué dijo el negro? Y si la rompe Molinas, creale al técnico ese problema. A mí lo que me preocupa es que Vázquez pasó a ser el tercer nube. Vázquez rompió el titular y llegó a Benedetto. Y bueno. Igual tenía razón. Yo lo que quiero saber es si no juega bien. Ahí tenía razón. ¿Qué puede pasar? Al segundo partido, el primer partido, el segundo partido, ya estaríamos hablando de otro que tiene que cambiar el sistema, tiene que cambiar a este. Es así. Déjame que te conteste eso. Kai, Kai, no importa lo que nosotros discutamos. No, no, sí importa. Es lo que el técnico haga y siempre. Claro. Lo importante es lo que el técnico haga. Ahora yo te quiero aportar algo. A ver, lo preocupante puede llegar a ser, me parece a mí, si Vázquez es relegado por Orsini. Ahora, que Vázquez sea relegado momentáneamente por una figura que es una obviedad. Está perfecto. Me parece que es normal y está bien. Está bien, pero es el tercer nube, negro. Y Molina se ha relegado por Oscar Romero. Y Molina se ha relegado por Oscar Romero. Y mientras tanto, vaya teniendo minutos, porque el otro día entró el segundo tiempo y lo hizo muy bien, tampoco está mal. Está perfecto. A ver, yo lo que creo es que, tocaron varios temas. A mí me parece que el equipo de Boca tiene que ir desarrollándose en función de lo que el técnico le entrega. Y más allá de lo que diga la conferencia, que no lo estoy relativizando, pero te apunto a lo futbolístico. Bataglia tiene que expresarse. Sí, primero el equipo. Y mostrar un equipo y él brindarle elementos. ¿Qué decimos, pollo, de cualquier técnico? No quiero nombrar porque si no me parezco pesado con Becachese o con quien fuera. A ver, los técnicos son personas que te tienen que dar elementos para que vos seas mejor. Yo creo que hoy, ¿cuál es la gran virtud de Julián Álvarez? Que hoy es mejor que hace un año atrás. No es que es mejor que alguien, mejor que él mismo. Entonces, Molina tiene que ser mejor que él mismo. Y agregar lo que dijo Riquelme, llegar al área, hacer un gol. De acá a un año tenemos que decir... Mejoró Molina, mejoró Paul.